¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Vamos a saludarnos! ¡Alisten sus manos! ¡Muy bien! ¡Me salió! ¡Tudo el cuerpo gira y gira! ¡Y bailo esta canción! ¡Saluda las manos! ¡Chao, chao, chao! ¡Muevo la cabeza! ¡Chip, chip, chip! ¡Con los pies saltando! ¡Un, dos, tres! ¡Canto una canción! ¡Saluda las manos! ¡Chao, chao, chao! ¡Muevo la cabeza! ¡Chip, chip, chip! ¡Con los pies saltando! ¡Un, dos, tres! ¡Canto una canción! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien chicos! ¡Están súper atentos! Ahora sí, vamos a hacer un juego en esta canción, así que súper atentos, porque vamos a necesitar pañuelos de varios colores. Y vamos a jugar a escondernos y desaparecer, aparecer, desaparecer. ¡Están listos! Vamos a empezar con nuestro pañuelo de color azul. ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Empezamos! Un pañuelo azul. ¡Ahora no me ves! Si lo quito así, ¡bú! Me vuelves a ver. Ahora es para ti. Corra a esconderte. Estabas aquí, ¡bú! Vuelvete a esconder. ¿Dónde estás? ¡No te puedo ver! ¡Dónde estás! ¡Aquí te pillé! ¡Muy bien! ¡Seguimos! Un pañuelo azul. ¡Ahora no me ves! Si lo quito así, ¡bú! Me vuelves a ver. Ahora es para ti. Corra a esconderte. Estabas aquí, ¡bú! Vuelvete a esconder. ¿Dónde estás? ¡No te puedo ver! ¡Dónde estás! ¡Aquí te pillé! ¿Dónde estás? ¡No te puedo ver! ¡Dónde estás! ¡Aquí te pillé! ¿Dónde estás! ¡Bú! Vuelvete a esconder. ¡Bú! Vuelvete a esconder. ¿Dónde estás? No te puedo ver. ¿Dónde estás? ¡Aquí te pillé! ¡Bú! Vuelvete a esconder. ¡Y te pillé! ¡Y el último! Un pañuelo verde, ahora no me ves. Si lo quito así, ¡uh! Me vuelves a ver, ahora es para ti. Corre a esconderte. ¿Estabas aquí? ¡Uh! Vuelvete a esconder. ¿Dónde estás? No te puedo ver. ¿Dónde estás? ¡Aquí te pillé! ¡Muy bien! Muy bien, chicos, y seguimos viendo los sonidos lentos y sonidos rápidos. Lo vamos a seguir haciendo con nuestro cuerpo con esta canción. Si la canción va lenta, vamos lento, caminamos lento. Y si la música va rápida, comenzamos a correr. ¿Están preparados? ¿Están listos? Muy bien, voy a poner la música. Lento, muy lento, vamos andando. Lento, muy lento, y aquí nos paramos. Ahora, rápido, 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 rápido. ¡Rapido, rapido, rapido! ¡Rapido, rapido, rapido, rapido! ¡Rapido, rapido, rapido! ¡Rapido, rapido, rapido! ¡Rapido, rapido, rapido! ¿Les gustó? ¡Lindo, ¿no? ¡Muy bien, chicos! ¡Llegó el momento de jugar! Y esta vez vamos a necesitar para este juego un globo o también una pelota. ¿Están listos para jugar? ¡Muy bien! ¡Bien! Les voy a explicar en qué consiste este juego. Primero, vamos a colocar el globo o la pelota. Ustedes decidan, o lo que tengan en casa, lo van a colocar en la pierna, entre las dos piernas y lo van a sacar. Vamos a bailar y cuando la pelota no se puede caer de la pierna hasta que termine la música. Pueden invitar a mamá, a papá, a los hermanos, a todos los que estén en casa y al que se le cae la pelota, primero pierde. Y también podemos ir de un lugar hasta otro lado, por ejemplo, de aquí hasta allá. Y si la pelota se cae en el camino, pierde. Empezamos. Vamos a empezar primero bailando. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Lo colocamos entre las piernas y vamos a bailar. ¿Listos? ¿Listos? ¡Ya! A mover, a mover la calita. Eso, eso. Abajo, arriba. Una vuelta. ¡Qué lindo! Vamos a bailar para un lado, para el otro. Ponemos una música muy linda, muy suave o muy rápida. La que ustedes decidan. Vamos. Muy bien. ¡Muy bien! Y ahora, el segundo, vamos a ir de este lado. Vamos a estar a la altura del punto de salto. ¿Listo? Uno, dos y tres. Vamos a caminar. Aquí de vuelta. Caminamos. Regresamos. La siguiente. Podemos ir. Podemos ir. Podemos ir corriendo. Corriendo, 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 corriendo. Corriendo. Podemos ir también saltando. Saltando, 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 saltando. ¡Saltando! Y pueden ustedes imaginar todos los saltos que quieran. Vamos a intentar saltar con el globo. ¿Listo? Con el globo. Saltamos con el globo. Marchamos. Marcha, marcha. ¡Wow! ¿Listos? ¿Listos para hacernos en casa? ¡Muy bien! Chicos, lo han hecho genial. Pero ahora llegó la hora de despedirnos. Y lo vamos a hacer con esta canción. ¿Listos? A la una, a la dos y a la tres. ¡Arguen las manos! ¡Levanten las manos! ¡Eso! Adiós, adiós, nuestra casa terminó. Adiós, adiós, nuestra casa terminó. ¡Ahora sí! Adiós, adiós, nuestra clase terminó. Adiós, adiós, nuestra clase terminó. ¡Qué bueno! Adiós, mamá, nuestra clase terminó. Adiós, papá, nuestra clase terminó. Adiós, abuelito, nuestra clase terminó. Adiós, abuelito, nuestra clase terminó. Adiós, amigos Adiós, adiós, nuestra casa terminó Adiós, adiós, nuestra casa terminó Adiós, chicos, nos vemos en el siguiente video